Acá a la puerta del consuelo para reclamar por el trabajo de varios compañeros transportistas que han quedado sin trabajo, los cuales hacía un determinado tiempo que venían trabajando, o sea, años, trabajando en las distintas campañas y nos encontramos que hoy por una decisión que tomó el transporte TNH con el centro de camioneros de Cunha Maquena, esa gente quedó fuera del trabajo, ¿no es cierto? El cual, al haber agotado el diálogo, tanto sea con el transporte TNH, con la empresa Alial, en Buenos Aires también se habló, se quiso hablar con el centro, inclusive con el Cotac, y ninguno de ellos quiso entrar en el diálogo con respecto a la problemática. Hemos decidido venir a hacer una manifestación pacífica para que la gente, el pueblo se entere, ¿no es cierto? Y bajándonos en el decreto 2032 que habla del trabajo con respecto al camión de arraigo local. Bien. Eso es un decreto, no es algo que lo inventamos nosotros, eso es algo que está, que lo firmó el gobernador de la Sota, y lo que estamos haciendo es poniendo y pidiendo el trabajo y pidiendo el 50% de las carácteres, y creemos que nos corresponde, porque en definitiva están trabajando camiones por año en nuestra zona, y los camiones nuestros están parados sin trabajar, y en algunos casos hay camiones que han tenido que ir 250 kilómetros de acá para poder obtener algo de trabajo. Gustavo, yo te voy a hacer un par de preguntas. Gente del centro de camionero aquí de Vicuña Maquina, ¿tienen camiones trabajando ahí en el lugar donde están ustedes? ¿A ellos le dan trabajo? A ellos sí le dan trabajo, porque, bueno, supuestamente exponen de que el camión que quiera trabajar dentro de lo que es el consuelo, tiene que pagar un canon al centro y un porcentaje al transporte para poder trabajar. Ajá, ¿y eso es correcto que sea así? No, no hay una ley que diga que vos tenés que pagar un canon y que ellos te puedan prohibir el trabajo. Eso no existe. Y si existe, ya se lo he dicho y se lo he comunicado, que quiero que vengan y lo expongan, que me traigan cuál es la ley que dice que el camión de Maquina no puede trabajar acá en el consuelo. Para eso hay un decreto, ¿entendés? Sí, correcto. Y nosotros lo estamos avanzando en este decreto. ¿Ustedes han tenido contacto hasta esta hora con algún miembro ahí del consuelo? No, nosotros no hemos tenido ningún diálogo todavía, ni hemos hablado con nadie. En definitiva, nosotros, la realidad es que con el campo no tenemos nada, porque la realidad es que esto está terciarizado y lo maneja un transporte de Santa Fe. Ajá. ¿Entendés? Sí. Pero el transporte de Santa Fe se tiene que basar en el decreto. Y el decreto dice que la prioridad de carga la tiene el camión de arraigo local. Nosotros no estamos en contra de que vengan los camiones de afuera a trabajar, pero sí que la prioridad es que tenemos que tener los camiones de Maquina. Y lo que sea, cargarán los camiones de acera. Pero en tanto y en cuanto nos tengan a nosotros parados y vengan los camiones y se llevan la carga que nos corresponde, estamos más, porque nosotros entendemos que también somos parte de la economía de este pueblo y nos corresponde. Gustavo, en el supuesto caso de que no tengan alguna respuesta que a usted los satisfaga, ¿cuáles serían los pasos a seguir? Nosotros estamos haciendo una medida pacífica, tranquila, queremos tener diálogo con alguien y si no, en la medida que esto se vaya agravando, seguiremos haciendo las manifestaciones que correspondan. ¿Esto sería tomar alguna otra medida un poco más drástica? Y lamentablemente sí, porque sentimos de que no estamos siendo escuchados, ¿me entiendes? Sí, correcto. Y creo que a medida que uno va queriendo tener diálogo, que está agotando todas las instancias del diálogo, que lo que quiere es darle una solución por la vida pacífica y trabajar tranquilo en la medida que corresponde, y si no nos toman en serio, lamentablemente esto va a llegar que en algún momento se va a poner ese más drástico. Eso es una realidad, ocurre en todos los casos. Bien, Gustavo, ustedes, creo que entendí bien, con el centro de camioneros no han tenido la posibilidad de dialogar todavía. No, no, se les ha pedido reuniones y bueno, las cuales no han accedido, y entiendo que, o sea, la libertad de trabajo la tenemos todos y que no hay una ley que diga que ellos pueden manejar el transporte y decir quién trabaja y quién no trabaja, y menos con camiones del pueblo. Si me dijera que estamos en contra de los camiones por año, que vienen y se llevan nuestra carga, y a veces por tarifas que no corresponden, bueno, ahí estoy de acuerdo, pero que en nuestro concepto tampoco decimos que no vengan a cargar. Lo que decimos es que queremos trabajar a donde a nosotros nos corresponde y sería el que sobra y que nos llene, no hay ningún problema. Pero tenemos la idea de carga para los camiones del pueblo. Gustavo, ¿van a pernotar ahí todo el día? La idea es esa, la idea es esa. Más que nada, esto se trata de hacer una movida hoy para que la gente se entere, para pasarlo por todos los medios, ¿no es cierto?, y que le llegue a oído a quienes le tengan que llegar para que haya una mesa de diálogo. Muy bien. Bueno, Gustavo, no sé si querés agregar algo más, sino por nuestra parte ya estaríamos, bueno, bien enterados de cuál es el motivo de esta protesta en forma pacífica que están realizando ustedes allí. No, no, por el momento nada. Bueno, pedir disculpas si por ahí ocasionamos alguna molestia, creo que en este momento no, que hemos sido correctos con todo lo que estamos haciendo y nos hemos estado bajando en base a lo que está dentro de la ley, ¿no es cierto? Pero por el momento nada, agradecerles mucho que están acá y a los que están por venir, ¿no es cierto?, que se estén enterando de esto y que quieran llegar a colaborar con nosotros, bienvenido sea.